Primero que nada, me parece que la aseveración que usted plantea, que no es la primera vez que lo escucho, de la pista israelí en el caso AMIA y tratar en realidad de decir que el caso de la AMIA o la explosión estuvo vinculado a un autoatentado... No, yo nunca he dicho autoatentado. Bueno, que estuvieron involucrados actores... Ah, eso es otra cuestión muy difícil. Vale la corrección. Pero usted tiene alguna idea por qué lo digo. De hecho, recuerdo haber leído por parte de usted que usted cita como argumento que la Universidad de Tucumán en una investigación que había realizado planteaba que la bomba se había realizado desde adentro leyendo justamente lo que planteaban los estudiosos de la Universidad de Tucumán plantea que una camioneta se incrustó en 45 grados y la explosión vino de afuera. No, la Universidad de Tucumán desmiente. No, no, de hecho hace una reproducción de la escena del crimen y hace este planteo pero de vuelta... ¿Usted conoce el expediente? Conozco el expediente, no lo recuerdo de memoria, seguramente usted lo haya... ¿Lo ha leído? Lo he leído parcialmente, por lo menos en este parte en particular.